Hoy vamos a hablar, ya que tenemos el día idóneo, idóneo quiero decir para lo que vamos a hablar, que está el día nublado y con niebla. Hoy vamos a hablar de la seta en alpaca. Para que veáis como en vuestra casa también podéis cultivar setas en alpaca. Tengo que decir que la seta en alpaca no es lo mismo que la seta del campo. Esta seta en alpaca que os voy a enseñar ahora es lo que se ve en tiendas y en supermercados, porque las crían en grandes extensiones, en las mismas alpacas que vais a ver, en naves acondicionadas para ello. Nosotros la campaña de la seta la hacemos ahora, en noviembre y diciembre, porque es lo idóneo, tenemos el tiempo idóneo para poderla criar en nuestra casa. Porque tenemos una temperatura húmeda alta para que la seta nazca y luego dentro de las casas no hace excesivo frío y entonces las podemos criar. Y mirad como tengo ya yo estas alpacas que tengo aquí. Como podéis ver, ya han salido por todos los agujeros de la alpaca. Aquí tenemos más. Estas las quedaría para cortarlas unos días, dependiendo de cómo venga el tiempo. Si sale el sol, rápidamente van para arriba. Entonces, lo que os digo, que en vuestra casa las podéis cultivar. Podéis cultivar seta en alpaca, pero nada más que ahora en estos meses, porque luego no se dan. En sitios que las crían todo el año tienen acondicionadas las naves con un biclima, que es lo que quiere la seta, con una humedad alta para poderlas criar. También tengo que decir que la seta del campo a mí me gusta más que la de alpaca. Pero para los que no conocemos las del campo, que yo por desgracia no las conozco, yo antes comía muchas setas porque mi abuelo las cogía, que era un gran conocedor de setas. Y yo como la de cardo tengo que decir que no las he comido. También tengo que decir que llevo unos años probando los boletus, que me los regala un amigo mío, David Quiles. Y el boletus también es muy bueno de comer, pero yo realmente, particularmente a mí como la seta de cardo, no hay otra. Así que esta es la alternativa para las que os gustan las setas, poderlas criar en vuestra casa y sin miedo de que os pase nada. Así que aquí os dejo mostrando las alpaquitas. ¡Gracias!